bueno chicos en este caso les voy a enseñar cómo pueden solucionar este problema de que el iphone se reinicia solo vamos con el primer método porque tenemos varios y el primer método que les voy a enseñar es forzar reinicio del iphone este método puede ser el más sencillo de todos pero puede pronto ser efectivo simplemente presionamos y soltamos el botón de volumen abajo y posteriormente mantenemos presionado el botón lateral hasta que se reinice y de esta manera se puede de pronto solucionar el segundo método es la reparación de iphone sin perder los datos para eso tenemos que conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb a continuación vamos a tratar de colocar el dispositivo en el modo recuperación presionamos y soltamos rápidamente el botón de bajar volumen y posteriormente mantenemos presionado el botón lateral hasta que se coloque la computadora a continuación continuación vamos a seleccionar la reparación estándar para que de esta manera bueno inicie el proceso de reparación del sistema operativo aquí vamos a mantener toda nuestra información intacta pero bueno de esta manera podemos solucionar el problema del reinicio esperamos a que el proceso finalice el dispositivo se reinicia y vamos a tener las aplicaciones instaladas y la información el tercer método es la reparación del iphone con itunes aquí con itunes vamos a tratar de colocar el dispositivo en el modo dfu para eso pulsamos y soltamos rápidamente el botón de subir volumen luego hacemos lo mismo con el botón de volumen abajo y posteriormente mantenemos presionado el botón lateral en este caso el dispositivo se va a quedar con la pantalla negra pero itunes lo va a detectar en el modo dfu a continuación simplemente le damos en ok le damos en donde dice restaurar iphone vamos a aceptar los términos y condiciones y itunes se va a encargar de descargar y de instalar el sistema operativo más actual obviamente vamos a perder la información pero recuerden que también la van a poder restaurar con esa copia de seguridad que anteriormente habían guardado ok ahora luego del reinicio simplemente configuramos el iphone y absolutamente todo y listo ok fácil y sencillo hay un método similar a este pero es con nuestro programa es decir sin itunes para eso vamos a seleccionar en este caso la reparación avanzada teniendo en cuenta que el iphone ya debe estar conectado en el modo recuperación y de igual manera se va a encargar de reparar el sistema operativo ya no vamos a tener los problemas de los reinicios y muy importante recordar que con la copia de seguridad vamos a poder restaurar nuevamente nuestra información posteriormente y por aparte pero bueno una vez que el proceso finalice se nos va a reiniciar el iphone y ya sería cuestión de configurar absolutamente todo y ya por aparte si lo desean restaurar dicha copia de seguridad súper fácil y súper sencillo pero no vamos a tener pues nuevamente ese problema de los reinicios podemos en este caso reparar el problema con itunes pero de igual manera en el modo recuperación es decir presionamos y soltamos el botón de volumen abajo rápidamente y posteriormente el botón lateral para que aparezca el logo de la computadora y que hay tú no lo reconozca en el modo recuperación hacemos lo mismo le damos clic en restaurar iphone aceptamos los términos y esperamos a que en este caso itunes repare el sistema operativo restaure el iphone ya sería cuestión luego del reinicio de configurar absolutamente todo y si tenemos una copia de seguridad restaurarla posteriormente si lo desea una última alternativa sería solicitar la reparación directamente con apple eso lo podemos hacer en la página web aquí simplemente le damos donde dice reparación de apple y posteriormente bajamos para poder solicitar el servicio de reparación si en nuestro país está disponible toda la información está en la descripción espero que les haya gustado y que se suscriban a nuestro canal un saludo